Escucha, escucha Mira, para querer hay que ponerte el alma Para entender hay que lograr la calma Para bailar hay que ponerte ganas Cuando escuches mi tambor volará tu corazón Hasta que las velas tardan Bailalo, apriétalo, devuélvelo, gozalo Cuéntalo, hazlo todo con amor Bailalo, apriétalo, devuélvelo, gozalo Cuéntalo, hazlo todo con amor La verdad es que te atrasa 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 La verdad es que te atrasa